Esta presentación está gracias al amigo Adolfo, a la ONG a la que está integrado, a la que está formando parte. Y se le quiero dedicar a todos esos chicos que están marginados, que están sufriendo la desgracia de los que tienen mucho dinero y no aportan nada. Y lo que tenemos, poquito tenemos que compartirlo con todos ellos y con mucha alegría hacer este sacrificio, hacer esta obra de bien. Esta canción es un poco el himno de América Latina, se llama Canción con Todo. Y empieza así. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total, y una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total, y una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Y de la impotencia que estamos pasando, y de la impotencia de no poder hacer nada. Se llama esta canción, me preguntan cómo ando, y cómo andamos, como el país. Se llama de Argentino Luna, me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos Con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contente Que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos Ojos tristes, analfabeto, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto Me preguntan cómo ando y respondo más o menos Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños Gobernando, desgobierna, porque la justicia es de ellos Y con nombres y apellidos, sinvergüenzas, anda ensuelto Esta manga de ladrones que se roba nuestro dinero Mercenarios de la vida, jubilados con privilegios Me preguntan cómo ando y respondo más o menos Porque siento que la bronca me va ganando terreno Y es allí donde me digo Si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca Y se nos acaba el tiempo Por los niños sin codijo Por los brazos del obrero Por el llanto de las madres Por la paz de los abuelos Habrá que ganar la vida Hacer la vida de nuevo Habrá que ganar la vida Hacer la vida de nuevo Un puñado de mal parido No puede ganarle al pueblo Y la gracia de potencia de ver cómo están las cosas De ver que no salimos adelante Pero vamos a poner un poco de alegría Esta canción se llama Candombe para José Y empieza así En un pueblo muy olvidado No sé por qué Su danza Un moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José A ver las palmas Con mucho amor Candombe al negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz Candombe al glorioso Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Con mucho amor Con mucho amor Pero las penas Pero las penas te sobran negro José Pero las penas te sobran negro José Eres diablo pero amigo amigo José Amigo negro José Amigo negro José Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, cantar mis versos del alma A ver todos Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en herrero Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un siervo herido, que busca en el monte amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Enjugó, Guantanamera, Guantanamera Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, regalá Un mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, regalá Viene quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, regalá Tu amor revolucionario, me conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, regalá Seguiremos adelante, como juntos a ti seguimos Y con el pueblo te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, regalá Gracias Bueno, entonces ya nos vamos, hacemos una última y nos vamos Bueno, acá hay una... Yo creo que hay una sola forma de salir de esta situación De salir de la mala... De la mala administración Y se llama Coraje, y esta canción se llama así, Coraje ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción ¿Con qué cruzas te digo que tengas fe? Coraje Si hasta yo mismo padezco la misma ser Año tras año vemos cómo se va Por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje 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 La unión hace la fuerza y un corazón El sol, americano crece a la luz del sol, que gigante de flota barco de azul, habrá que conseguir para despistar, la furia terrible del desdichador, para que no desdiche esta libertad, quizá en tu portafolio puedas guardar, durante algunos días esta ilusión, que lleva a la consigna del sonido, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol, abre todas las puertas de par en par, y que el viento se ve dentro de tu hogar, el poder policioso de nuestra flor, para que crezcan miles más ni un millón, camina sobre el hambre, fuerza y el amor, y canta con nosotros esta canción, que lleva a la consigna del sonido, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, español crece a la luz del sol, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, español crece a la luz del sol, o menos en paz y un corazón, con una visita llenando al chamarni, con la luz del sol, inclusive en unichte cardín, una ganadería del sol, con una gars, Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y en el repito siempre que mientras alguien proponga muerte Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todo frente al peligro sobreviviendo Triste y errante sombre sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un kilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! ¡Hoy que quiero reírme apenas si puedo! Ya no tengo la risa como un kilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por estas tierras sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la carne joven, roja la sangre Quiero la vida Sobreviviendo 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 Esta canción es un poco el himno de América Latina Se llama Canción con todo Y empieza así Salgo a caminar Por las intuoses todas Todas las manos Toda, toda la sangre Puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito del amor Esta presentación está gracias al amigo Adolfo A la ONG a la que está integrado, a la que está formando parte Y se la quiero dedicar a todos esos chicos Que están marginados Que están sufriendo La desgracia de los que tienen mucho dinero y no aportan nada Y lo que tenemos Poquito tenemos que compartirlo con todos ellos Y con mucha alegría Hacer este sacrificio Hacer esta obra de bien Rostro Bolivia Estaño y soledad Y un verde Brasil Besa mi Chile Cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña Hacia la entraña América y total Y una raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las borra cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Son de alto Perú Son de alto Perú